¿Qué tal? Sean bienvenidos a Bienestar Único. Hoy tenemos muy, pero estamos muy honrados de poder tener con nosotros a Marta Ávila, una defensora de la vida. Bienvenida a Bienestar Único. Muchísimas gracias Claudia, un placer estar aquí con ustedes y bueno, a disfrutar este día. Claro que sí. Martita, tuvimos la bendición de tenerle la Casa Blanca y me gusta decirlo porque para nosotros fue un honor de que hay gente de Hispana estuviera allí y que pudiera representar algo tan maravilloso como es la vida, porque es lo que usted básicamente es la lucha suya. Así es. Fue un honor muy grande. Yo digo que nunca jamás pensé que pudiese tener esa plataforma, pero que el presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, que haya tenido interés en los más insignificantes que son los bebés en el vientre. No insignificantes para Dios o para nosotros, pero para muchas personas. Para muchas personas. Y para mí eso fue algo tan grande cuando él me dijo, Marta, Marta Ávila, Heartbeat of Miami, hoy vas a hablar de tu corazón. Así. Y fue para mí algo tan especial porque nunca jamás esperé eso. Yo vine de Cuba chiquita de siete años y me me crié en este país siempre con mis raíces cubanas, obviamente. Un amor muy grande por la hispanidad, pero por la humanidad entera. Pero fue algo, fue un honor tan grande poder representar a los hispanos. Así es. Fue algo grande de verdad. Y no solamente eso, Martita. Yo creo que más que representar una raza o una etnia de la humanidad, que somos los latinos, pero fue representando a todos esos babies de la humanidad. Exactamente. Que es la lucha suya. Cuéntanos un poquito también cómo ha sido para Marta Ávila el tener que, o sea, el desafío de tomar esto, de luchar por esas vidas que no tienen que las defienda todavía. Es, ha sido lo más difícil que yo he hecho en toda mi vida porque uno piensa que, que es grande poder ayudar a salvar a un bebé, poder ayudar a una mamá que se encuentra confusa, que no sabe qué hacer. Yo sé que yo voy a tener tanto apoyo de tantas personas y todos van a estar tan emocionados de poder hacer esto tan grande, pero en realidad es difícil porque tristemente desde el 1973 el aborto es legal en los Estados Unidos y es a demanda. No hay que tener una razón específica y muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, se usa como un método anticonceptivo. Sí. Porque antes decían, bueno, en cuestión de violación o incesto o peligro de la madre, pero en realidad esas no son las verdaderas razones porque un porciento y medio de los abortos en nuestra nación, en los Estados Unidos, es por, por violación. Wow. So, es un, es un porcentaje muy pequeño. O sea, tenemos una cadena en realidad de que de violación viene esta situación, la muchacha queda confundida, no sabe qué hacer, cómo va a enfrentar esta situación y se produce toda esta cadena, ¿no? Sí, pero en realidad esa no es la razón para la mayoría de los abortos, 98.5% de los abortos es por decisión de que no hay una razón. No hay una razón. Entonces, en realidad el aborto nunca hay una razón porque nosotras, imagínate, nosotros abrimos estas clínicas en esta comunidad en el 2007 y desde el 2007 hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas mujeres que han sido violadas, mujeres que venían con un diagnóstico en el vientre de que el bebé no venía bien. Muchas diferentes razones, pero en realidad esas mujeres que nosotros hemos tenido que han sido por violación o cualquier situación de esas, en realidad el haber tenido a su bebé ha ayudado a que esa mujer supere ese dolor que ella atravesó, que debe de ser, no podemos imaginarnos qué terrible es eso, pero sin embargo, tener, haber dado a luz a esa criatura ha sido una sanidad para ella porque siempre está la opción de la adopción. Y la adopción es lo más precioso y esa mamá es un héroe, ¿por qué? Porque le dio vida a esa criatura y hoy en día quizás esas criaturas, si ellas obviamente escogieron la adopción, ellas pueden ver a esa criatura crecer y saber que están con unos padres que aman a ese bebé. Y hemos tenido madres que han criado a ese bebé a causa de una violación y ese bebé ha sido la fuerza de luchar. Nosotros tenemos una mamá muy especial que tuvo a esa criatura, a esa niñita, a causa de una violación y cuando le dijeron que abortara, ella dijo, ella estaba confusa, era jovencita, y le dijeron, cada vez que tú veas el rostro de esa criatura, tú vas a ver el rostro del que te violó. Y en realidad, cuando nosotros le ayudamos a ella en ese proceso y ella tuvo a esa bebé, cuando ella ve, las palabras de ella es, cuando yo veo el rostro de mi hija, yo veo el rostro de Dios. Y hoy en día está casada, feliz, y va a tener otro bebé. ¿Qué significa eso? Que esa criatura fue la razón de ella superar tanto, porque Dios le sanó el corazón de ella cuando ella decidió perdonar. Es algo grande. Es que creo que ese es el problema que tiene el ser humano, porque ve un bebé o ve una vida como un problema, como una situación de la cual es un error tan tremendo que tu vida va a transformarse, pero en un caos, en un desorden, o que no tienes esperanza. Pero creo que es todo al revés. Es todo al revés. Y también debemos entender que aunque le dicen que es el derecho de la mujer escoger, en realidad casi siempre existe otra persona que está tomando esa decisión. Pueden ser los padres de esa adolescente, el novio, el esposo, pueden, hay muchos factores. Muchas veces hasta el lugar donde trabaja la mujer, tú no puedes seguir trabajando aquí porque estás embarazada. Y eso es ilegal y las mujeres no saben eso. Y las mujeres no saben. Ahí es donde entra la parte de que hay mucha desinformación con respecto a lo que significan los derechos de la persona, no solamente la mujer, sino que el derecho tuyo como ser humano de trabajar en un lugar o de cuáles son las maneras. Y creo que en eso, Martita, hay mucho trabajo todavía por hacer. Mucho. Y eso es lo que nosotros proveemos. Sabemos que hasta ahora es el derecho de la mujer a escoger, pero vamos a darle algo para escoger. Correcto. Vamos a darle las opciones que ella tiene. Y ella sabe de una opción. Ella sabe la opción del aborto. Correcto. Pero vamos a ayudarla a poder criar a ese bebé o un plan de adopción. Así. Y fíjate, muy interesante, más del 85% de las mujeres que vienen a nuestras clínicas vienen buscando un aborto. Sin embargo, el 92% escoge vida para su bebé. Claro. ¿Qué cosa es lo que te dice eso? Que las mujeres no están informadas. Así es. Entonces, estamos hablando de cómo empoderar a la mujer. Cómo darle el poder a la mujer que ella tiene, que puede tener y que tiene. Así es. Porque las mujeres somos poderosas. Sí. ¿Verdad? Así es. Pero vamos a empoderar a estas mujeres con educación, con información. Para que ellas, la decisión que tomen, sea una decisión informada. Exactamente. Muchas mujeres que vienen, que por ejemplo no tienen papeles o no tienen seguro, lo que sea, esa no es una razón, porque hay un seguro de emergencia que esta nación provee. Nuestros taxes pagan ese seguro para que estas mamás puedan tener a su bebé. Es que, como usted dice, hay salidas, hay opciones. Exacto. El problema es cuando la mujer no sabe qué opciones tomar y cómo dirigirse o a dónde dirigirse. Así es. Porque usualmente, como usted está diciendo, y qué bueno que lo dice, porque hay veces que muchas mujeres viene el temor. O sea, el temor nubla directamente nuestra mente y nos quita el poder ver la realidad que significa escoger por esa vida que Dios la da. Porque un bebé es un regalo divino para mí. Así es como lo he visto siempre. Un regalo divino. Pero quería preguntarle, es una inquietud, ¿cómo podemos llegar a las nuevas generaciones para que aprecien y valoren y defiendan la vida? Información. Vivimos en un mundo de informática. Todo es información. Hoy en día tú puedes buscar lo que sea por el internet. Por el internet, correcto. Cuando uno busca en el internet, esta mañana mismo estaba hablando con una amiga y me dijo que ella estaba buscando en el internet información y vio un aborto horrible. Eso es horrible. Pero fíjate que es interesante. ¿Por qué no enseñar eso? Tú dices, bueno, eso es informarte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que pueden anunciar aborto sin dolor? ¿Aborto sin dolor a quién? ¿A quién? Porque la madre, ese corazón de ese bebé para de latir. Pero el corazón de la madre también para de latir. Porque ninguna mujer, a mí no me interesa las circunstancias que sean, ninguna mujer va a un aborto celebrando un aborto. ¿Por qué quiere realmente hacerlo? Jamás. Ponen en los anuncios, estoy celebrando mi aborto, la sociedad te trata de engañar con eso. Ninguna mujer, ninguna fue creada para abortar a su bebé. Así es. ¿Cómo va a celebrar un aborto? Eso no es verdad. Esa mujer sufre el dolor tan grande de saber que la vida de su bebé terminó por causa de que ella escogió eso. Nada de eso se lo dicen en los lugares de aborto. Porque es un negocio. Es un negocio. Y es un negocio con el derramamiento de sangre inocente. Así es. E incluso el precio de un aborto, creo que son entre, no sé si, 300 o 500 dólares. La vida de una criatura, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Lo anuncia muchas veces, 120 hasta 24 semanas. Yo quiero también que sepan que el aborto es legal hasta los nueve meses. En todas partes. Sobre todo aquí en nuestra comunidad. Mira, una mujer puede decidir hasta el momento de ir a dar a luz que ella quiera abortar. Y eso es lo que es un aborto parcial. Obviamente tiene que tener un abogado y el permiso de su doctor, pero sí sucede en nuestra comunidad. Y nosotros, mira, una de las cosas que nosotros le decimos a estas mamás, porque como estaba diciendo esta mañana, una madre es madre, no cuando nace el bebé. No. La mujer es madre en el momento que ese bebé tuvo concepción. Así es. En el momento que ese bebé fue concebido, en el vientre de su madre, ya es, la mujer es madre. Sí. Y nosotros, nuestro deseo es que esta madre no se arrepienta, porque créeme que hay arrepentimiento. Y nosotros siempre le decimos, ¿cuántas crisis tú has pasado en tu vida? Y tú has pasado en tu vida, piensa. Así es. Entonces dicen, sí. Y han pasado, ¿verdad? Porque estás aquí para contarlo. Claro. Las crisis pasan. Así, las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian, pero la decisión de la muerte, ya, ya eso no tiene retorno. Exactamente. Estábamos hablando también hoy que Dios siempre manda un lugar de escape. Sí. Hoy en día, la mayoría de los abortos, bueno, no la mayoría, perdón, todavía no he llegado a la mitad de los abortos. Un 42% de los abortos son abortos químicos en vez de abortos quirúrgicos. Y es a base de pastillas que se toman. Pero, ¿qué sucede? Que no le dicen a la mamá que ella va a tener que ver cómo ese aborto sucede y ella va a estar solita viendo eso. No le informan esas cosas. No, por supuesto que no. Entonces, esa muchacha se toma estas pastillas, una mujer de cualquier edad, se toma esta pastilla muchas veces sin el consentimiento de sus padres. Se toman la pastilla abortiva. Sin una supervisión, sin una supervisión médica ni nada por el estilo. Exacto. Y en su casa, en su privacidad, sucede el aborto. Wow. Así que… Exacto. Eso debe ser bastante más chocante y mucho más fuerte porque tener que ver un ser humano que estaba dentro de ti y que tú fuiste… Y verlo. Y no poder hacer nada. Pero, como estábamos hablando, hay una manera de escape porque hoy en día hay un proceso, un protocolo que reversa la primera pastilla que uno se tome. Así que si una mamá se toma la primera pastilla para abortar y de pronto se arrepiente, está lo que es el abortion pill reversal, que es el revertir la pastilla del aborto y es a base de progesterona. El doctor, a nosotros nos llaman, nos comunicamos con los doctores, le mandan a la mamá la progesterona y se revierte el proceso del aborto y hemos tenido historias que los bebés han nacido para la gloria de Dios a pesar que la mamá tenía pensado abortar. Ya cuando es un aborto quirúrgico, no hay, obviamente… Claro, ahí ya no hay reversión. Ya no hay reversión. Bueno, Martita, se nos ha acabado el tiempo. La verdad que ha sido una bendición para nosotros tenerla aquí y poder realmente tener la oportunidad de tener una mujer que está por el bienestar de la mujer y a la misma vez por la lucha por la vida, que son todos esos bebés que no han nacido y que vienen del cielo como regalo de Dios para esta humanidad y que tienen un propósito que esperamos podamos llegar a esos corazones y hacernos entender que cuando escogemos la vida, escogemos un propósito. Así es. Muchas gracias, Martita. Gracias, Martita. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisor informativo en línea para una vida cristiana mejor.